Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Carrera Manager con el Málaga Nueva temporada en la que vamos a jugar Champions y vamos a disfrutar muchísimo con este Málaga Porque vamos a tener tres competiciones, Liga, Copa y Champions Recordaros chicos, JuanMaxongamer.com, nueva página web del canal, foros, noticias Registraros en los foros, es gratis, podéis hablar, podéis dejar vuestros comentarios Imágenes de vuestra Carrera Manager Que estaría encantado de comentar y ver los fichajes conmigo ahí en los foros Poquito a poco vamos a ir haciendo más cositas con la página web Y me gustaría que os vayáis registrando para que luego podáis participar en todo Concursos, premios, comentarios, encuestas, de todo Mientras voy buscando aquí quién puedo fichar, quién puedo entrenar Perdón, en el primer entrenamiento del año Después justo vamos a empezar con los fichajes Rápidamente con los fichajes, gracias por todo lo que me habéis dicho Que me habéis ayudado muchísimo Simular todo, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Bueno, Rashford el que mejor ha entrenado, perfecto Y bueno, seguimos chicos, vamos a los fichajes Me habéis dado muchísimos consejos y mi primera opción es fichar la defensa Porque tengo tres bajas debido a que se fueron, estaban cedidos y se fueron Así que me hacen falta dos centrales y un lateral izquierdo El primer central que vamos a fichar es Diego Llorente ¿Por qué? Porque estaba ya en el Málaga cedido, pero ahora lo vamos a fichar fichado ¿Por qué? Porque llega hasta el nivel 86 Y me parece un grandísimo fichaje real porque está en el Málaga Y yo creo que se queda en el Málaga después, es muy interesante Pero yo lo voy a fichar por 13 millones ahora Que tiene nivel 79, cuando tenga nivel 86 no va a haber manera de retenerlo ¿Vale? Es una idea Con esto tenemos ya tres centrales Con E, Hernández y Diego Llorente Ahora vamos a fichar a otro central más Nos hacen falta cuatro para hacer dos equipos Uno que me gusta mucho, que me lo habéis recomendado, es Vallejo Vallejo, jugador del Madrid, todos lo conocéis Que está en Alemania y tal Vallejo, pero no, como no tengo tanto dinero Voy a pedirlo cedido con opción a compra Obviamente yo ya los que pida cedido los voy a pedir con opción a compra Porque es una pena Luego si te encanta, el tío ha mejorado muchísimo Te ha ayudado muchísimo, así que por 10 millones luego va a estar tirado En dos temporadas este va a estar en nivel 83 o 64 Y va a estar tirado 10 millones, ¿no? Esa es mi idea Y me hace falta un lateral izquierdo Porque solamente tengo a Rica Y después de sopesar todos los fichajes Que me habéis comentado Daros las gracias por todos los fichajes que me habéis dicho Aunque sobre todo son delanteros y tal Pero el lateral izquierdo me hace falta Solo tengo a Rica y tengo que tener otros para un recambio He pensado muchos Pero el que más me ilusionaba Porque mi idea es mirar el futuro Yo nunca miro a un jugador que esté bien Muchos me dicen Ficha a este que mejora hasta el 63 Sí, pero si tiene nivel 74 Y mejor a 83 a mí no me llama Porque prefiero que tengan Aunque tengan 74 Pero que lleguen a mucho más Y esto le ocurre al siguiente que vamos a pichar Vamos a ver Va a ser este Teo Hernández Sí, sí Me llamó la atención Me gustó Y yo creo que tiene una proyección bestial Es verdad que es 74 creo Y llega Creo que llega hasta 88 O sea que este en 3 o 4 temporadas va a estar hecho un toro Además lo vamos a fichar O sea fichar cedido Con 8 millones de compras al Atlético Madrid Vamos a ver si se viene Sería un grandísimo refuerzo Y esa es mi idea Mi idea es con estos 3 Ya tener la defensa más o menos cerrada Ahora falta que lleguen Que vengan Que no lo sabemos Pero si vienen Vamos a tener 3 defensas Yo creo que de garantía No tendremos a Hernández Bueno con él no me gusta mucho Porque no progresa Pero si lo vendo Ficharemos otro Ahora sí os pido chicos Mientras reconfiguro un poquito aquí El equipo suplente titular y tal Os pido que Que me digáis A quién quitaríais del medio campo Y de la delantera Y a quién ficharíais en su lugar O sea por ejemplo Pues vende a Keco Que te van a dar 20 y pico Y ficha A tal en propiedad ¿No? Por ejemplo O vende a Recio Que mejora nada más Hasta 82 Y fíchate a Tielemans O ficha Eso ¿No? Yo en principio En medio campo me agrada Me gusta Dalí como está Pero si me dais alguna buena idea Ojo un torneo Importante El dinero Aquí en el torneo de primera temporada No vale más que para entrenar Probar jugadores Y además Conseguir una pasta extra Ojito que si conseguimos este dinero Y ganamos la supercopa Y alguna cosita más Podemos tener más dinero para fichar Si vendemos Tendremos bastante dinero Así que Los vídeos de fichajes En este voy a fichar mucho Porque la defensa era necesaria A partir de ahora Puede que No fiche tanto por vídeo Porque como es normal Necesitamos Ir avanzando Y vendiendo Ahora hemos recuperado Fijaros a Miquel Villanueva Y alguno más Que estaban cedidos Esto los voy a poner a vender Porque no me llaman mucho la atención Aunque alguno mejora bastante Pero Entre realismo Y que no me llaman mucho Los voy a poner a vender Si los vendo Y no los veo usar Pues puedo fichar otro Entonces Esta es un poco la clave Depende de lo que vendamos Ficharemos Pero los tres defensas Que hemos conseguido hoy Por ahora Lo hemos intentado Eran necesarios Eran necesarios Porque no teníamos dos ¿No? Simulató 5, 4, 3, 2, 1, 0 Nuevo entrenamiento Segundo entrenamiento De la temporada Bueno Muy ilucinado Con la otra temporada La verdad que Llevar al Maracala Champions Ha sido todo un logro Ahora falta competir en ella Tampoco creo que El objetivo sea Ganarla en esta misma temporada Pero Pero tengo Tengo ideas De llegar lo más lejos posible ¿No? Y quién sabe ¿Quién sabe? Bueno vamos a ver Se está pensando Lo de la sección de Vallejo Esto es típico Si la pides Pues se lo piensan Ojo chicos Que ha aceptado Ha aceptado Diego Llorente Vamos a ofrecerle El contrato A ver si se viene Primer fichaje Diego Llorente En propiedad Muchos me podéis decir Pues pide lo cedido otra vez Si pero si es que ya Cuando luego tenga nivel 82 No lo voy a poder retener Y me da pena Tío perderlo ¿No? Oferta por Camacho Bueno Camacho en principio No lo vamos a vender Rechazamos la oferta Y es lo que os digo chicos A mi me gustaría Tener cedidos Todos los jugadores El dinero no lo gastaría Nada más que en contratos Pero quiero ir poquito a poco Adquiriendo Fijaros Tío Hernández se lo está pensando Quiero ir adquiriendo Poco a poco Una plantilla joven Con progresión Y que sea mía ¿No? Como Rashford Como Juanpi ¿Por qué no? Porque si no luego me voy a ver De titular Porque Rosales no mejora mucho Y yo creo que Henrich Tiene un potencial bestial Entonces voy a intentar Darle la titularidad Para tenerlo contento ¿No? Eso es la clave Bueno Primer partido chicos Primer partido De la De esta copa de ver temporada Copa intercontinental ¿Dónde vamos a jugar contra el Everton? Jugamos con la plantilla titular Y vamos a ver Qué sensaciones tenemos Y si vemos alguna necesidad En el equipo ¿Vale? Es la idea Y es por el dinero Prácticamente Bueno chicos Bienvenido a Anfield Un campo espectacular Increíble ¿Dónde vamos a jugar contra el Everton? Un partido complicado Pero sobre todo Lo que quiero hacer es Probar jugadores ¿No? Probar los ataques De qué manera atacar Si tengo suficiente potencial ofensivo Si no me tendré que aguantar No, no Un poco probar ¿No? Probar los jugadores Probar como estoy Es normal Es el Málaga No tenemos al Madrid Pero bueno Es lo bonito de esta serie ¿No? Un equipo medio Venga vamos Vamos Partido complicado Vamos a ver si podemos atacar Ahí está Ralfo Se da la vuelta Ralfo puede disparar a la puerta Tiene hueco Te disparó Al palo tío Al palo Venga vamos 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 que tenemos que intentar ganar Este partido como sea Venga vamos Vamos Cuidado Cuidado al Everton Que tiene peligro Y yo me estoy viendo Van a llegar a Lune Y le van a meter Cuidado centro Lazón Vaya portero que tenemos ahí Vaya portero Vamos a sacar la pelota Ficaros como me presiona Por todo el campo Piaga para Ralfo Ralfo espera que suba Juanpi Juanpi hace lo mismo Ahí está Perfecto para Henry Bueno chicos Es que Que me cuesta Ficaros como me cuesta Que bien se repliega El Everton Y nos está costando Llegar arriba Pero bueno Estamos en pretemporada Y esto está a punto De acabar la primera parte Va a evitar el hábito Un momento a otro Y está final De la primera parte Chicos 0-0 Mi intención Es pasar de ronda Pero bueno No podemos empatar Todos los partidos Tenemos que arriesgar Un poco más En esta segunda parte A ver si podemos Meter algún gol Que nos dé Tres puntitos Muy muy valiosos Vamos Vamos No hay manera Chicos No hay manera Está el partido Muy espeso Despejamos esa pelota Vamos a ver Juanpi Señor Juanpi Vamos a ver Si podemos Hacer alguna jugada No No hay manera No hay manera Chicos Y vamos a tener que Vamos a tener que hacer cambio Vamos a hacer cambio Más o menos típico Para ir probando Otras cosas Porque es imposible Chicos Es imposible Si no hacemos cambios Si no Damos dinamismo al equipo Vamos a quedarse 2-0 Y necesitamos los tres puntitos Porque Al final Esto es un torneo En el que Hace falta Probar a todos los jugadores Yo creo que es la intención Y sobre todo Si lo ganamos Podemos ganar 10 millones Y eso nos va a venir Muy muy bien Para fichajes Venga vamos Vamos Ahí está Vamos a ver si podemos Vamos Johnny Johnny para Sandro Sandro para Mariano Mariano se la deja Queco Queco solo con el portero Voy a disparar Vaya parada Que ha hecho el portero Venga chicos Que nos queda poco tiempo Y tenemos que intentar Meter un gol Nos queda muy poco Ahí está Queco Queco recibiendo la encorta Balón para Sandro Sandro recorta Patada ¿no? Penalti Si si Penalti Chicos Penalti a favor del Málaga Minuto 85 Con 57 Llevamos ahora mismo Un momento Clave del partido Fijaros vaya parada Que nos ha pegado ahí En la máquina Pero es que están tan encima Que cometen hasta errores Vamos a tirar Para la izquierda Así Gol de Sandro Chicos Sí señor Gol de Sandro Bueno 1-0 Bien Bien Vamos bien Vamos bien Eso me gusta Nos estamos adelantando Ahora se trata de aguantar Un poco el resultado Y bueno Y después del partido Recordad chicos Tenemos que ver Si vienen los fichajes Definitivamente Si aceptan los contratos Y tenemos que hablar De nuevo fichajes Y demás fichajes Que hacen falta refuerzos Venga venga Ya está a punto de terminar el partido Pero los cambios se han notado Los cambios se han notado Desde Sandro Hasta Todos ellos Y vamos Camacho Camacho para Puntitos Y mi intención Es llegar lo más lejos posible Cuanto más lejos lleguemos Más dinero conseguiremos Y eso es vital Vital porque En un equipo como el Málaga Que tenemos 20 millones De presupuesto Si conseguimos Otros 10 Aunque sean 8 Fijaros que nos merecemos La victoria Porque hemos tirado más Que el Everton La pelota más o menos igual Y Sandro ha sido El hombre del partido Con esa provocación Del penalti Y ese gol de penalti Bueno chicos Después del primer partido De la temporada Vamos a ver Ojo que aceptan Aceptan la sección de Vallejo Y recompra por 10 millones Fantástico Así que ya tenemos a 2 Falta que acepte La oferta del contrato Diego Llorente Para tenerlo en plantilla Fijaros Ahí está Aceptamos Perfecto Bueno tengo que reajustar Un poco ahí el salario Porque no me marca correcto No me marca O sea Me pone que no tengo Pero si tengo realmente Y hay que reajustar el salario Cosa que os pasará a todos Supongo Y nada chicos Fantástico Yo creo que esos dos centrales Si finalmente acaban en el Málaga Serán importantes Porque Diego Llorente Y Y Vallejo Bueno que voy a poner Hernández Y Diego Llorente Vallejo lo voy a poner En el equipo B Vallejo con Coné Pero bueno Son dos refuerzos importantes Ahora hace falta El lateral izquierdo Que también venga Porque Rika Lo tengo solo Solo tengo a Rika Y con partidos Cada tres días Porque luego haber Copa Liga y Champions Y Liga entre semana O sea Puede haber Cada tres días Un partido No puedo jugar Con todos los partidos Con el mismo once Porque si no Se me van a leccionar Los jugadores Vamos Que va a dar gusto Ya lo sabéis Así que bueno Vamos a seguir avanzando A ver si podemos Y lo dicho chicos Espero vuestros comentarios En los comentarios Podéis decirme Mire pues el mediocampista Os pido mediocampistas Y delanteros Pero Cambios Yo no voy a pedir cedido A un jugador Si tengo otro O sea La idea es vender Y comprar O dar Y a cambio Algo más de dinero Y traer nosotros O sea Esa es la idea Y quizá un portero Un portero también Tengo a la FON Nada más Yo solamente tengo a la FON No tengo ningún otro portero Porque el otro Lo teníamos cedido Y se fue Boico creo que era Así que nos hace falta Otro portero Otro portero Que no vaya a jugar mucho Pero que progrese Y quizá se revalorice ¿No? Bueno Yo creo que ya Mientras hemos ajustado Ya la plantilla Hemos jugado el primer partido Vamos a seguir avanzando Un poquito más A ver si Si hay alguna novedad Algún fichaje Tened en cuenta Que todavía quedan dos Son dos meses de fichajes Voy a jugar dos partidos Por vídeo de fichajes Porque ya sabéis que Hay que ir poco a poco Si no en un mismo vídeo Puedo avanzar mucho la cosa Para que no os perdáis nada Hago dos partidos En época de fichajes Y lo dicho Si por ejemplo vendo a Castro Pues ficharemos otro ahí ¿No? A Castro Por ejemplo Con E Son jugadores que no me gustan mucho Pero claro No voy a pedir cedido uno Y tener a Castro ahí también Mi idea es Si lo vendo Fichamos Si no Va a ser complicado Pero bueno chicos Espero vuestras opiniones Hemos reconfigurado el equipo Habéis visto la plantilla ahí De varias formas La titular y la suplente Más o menos Como ya cobra forma Y ahora se falta Avanzar Hay que fichar más Sí Hay que fichar más Y por ejemplo Ontiveros no tiene la calidad Ahora mismo para jugar en la Champions No, no, no la tiene Yo por lo menos jugando con él No lo veo Bueno Llega el nuevo primer fichaje Diego Llorente se incorpora al Málaga Por fin Este jugador Que el año pasado jugó cedido Ahora juega en propiedad Y eso es muy importante Para el futuro Tenemos a Hernández Y tenemos a Diego Llorente Dos centrales De muchísima proyección De futuro Esto ya va a ser para siempre Para el Málaga Fijaros que hemos recibido Una oferta por Sandro Y aceptan Teo Hernández O sea Por ahora la cosa pinta bien Vamos a tener La defensa que hemos intentado fichar Y esto es importante Bueno Mientras reajusto el dinero Deciros que ya Con la defensa que tengo Estoy contento Si vendo a Coné Ficharé a otro que me guste más Porque Coné no me gusta mucho Pero tampoco es que me desagrade Así que Si lo puedo vender Lo venderé Y a cambio Ficharemos a otro con mayor Progresión Si puede ser en propiedad Pues mejor Y luego Lo que hace falta El medio campo Hace falta El medio campo Cambiar alguno Uno por otro Así que chicos Espero vuestra opinión Y ahora vamos al partido Spartak de Moscú Vamos a jugar un partido Complicado Pero con los suplentes Solo con los suplentes Para probarlos Para ver como van Bueno chicos Bienvenido a Old Trafford Donde vamos a jugar Contra un equipo ruso El Spartak de Moscú Con los suplentes ¿Por qué juega con los suplentes? Vas a perder Puede ser Puede ser Pero tengo que probarlo Tengo que probar A jugadores Bueno Callejo Yo creo que será bueno Pero tengo que probarlo Tengo que probarlo A ver hasta qué punto Hay jugadores que son válidos Y cuáles Venga chicos Vamos Vamos Minuto 28 Todavía queda mucho partido El partido complicado En pocas ocasiones Ahí está Queco Puede disparar la puerta Nubes Queco Queco Vamos 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 Estamos intentando crear jugadas Pero no hay manera No hay manera Chicos No hay manera de meter gol Y eso Nos puede afectar Saca el portero Venga vamos Se va a acabar la primera parte Se va a acabar la primera parte Y seguimos Con 0-0 0-0 Que parece difícil Que vaya a cambiar la cosa Porque no hay muchas ocasiones Se nota Los suplentes Según Tiberos Le falta Le falta todavía Cuesta Cuesta con este equipo Llegar arriba Cuesta y hacer peligro Cuesta Vamos Vamos Ahí está Queco Que es el más activo De este equipo Vamos a ver Queco Pase de la muerte Y no ha llegado Por muy poco Tiberos Qué lástima Porque tenemos ahí el gol Bueno cuidado Cuidado con la contra Cuidado con el Esparta De Moscú Que también saben jugar Disparo Y la fondo Despeja Balón fuera Vamos a ver Bueno chicos Yo creo que No hay manera No hay manera Vamos a hacer algunos cambios Vamos a hacer Los cambios que veamos Porque si no No vamos a poder Ganar este partido Metemos a Ralfo Por Sandro A Emre Mor Por Keiko Vamos a darle un poquito De apiaca Vamos a darle un poquito De vidilla Al ataque A ver si podemos hacer Alguna jugada de peligro Y quien sabe Si ganar el partido Y recordar chicos Fichaje en medio campo Y delanteros A quien cambiamos Venga vamos al partido Bueno minuto 69 Y ahí está La lleva Emre Mor Emre Mor Que desborda Buen jugador Pero muy débil Muy débil Disparo Para el portero Piak ha tenido Ahí una oportunidad valiosa Y seguimos atacando Seguimos atacando Vamos a ver Vamos a sacar el córnel En corto Ahí está Keiko Recibiendo la pelota Se va a dar la vuelta Bueno como meten la pierna Como meten la pierna Keiko para Radford Se da la vuelta Puede buscar el hueco Está buscando posición de disparo Dispara Fuera Chicos no entra el gol No entra Bueno esto se va a acabar Se va a acabar Y vamos a quedar 0-0 Con los suplentes Teníamos este riesgo Incluso podríamos haber perdido Pero tenía que probar A jugadores Me he dado cuenta Que con estos suplentes Voy a sufrir un poco Voy a sufrir un poco Y tened en cuenta Que vamos a jugar luego Partidos Cada tres días Voy a tener que tirar De un equipo B O sea no puedo jugar Siempre con los mismos Los de Champions En verdad que le voy a dar prioridad A Champions En Liga con que estemos En puestos de Europa Me conformaré Y si es de Champions Pues mejor Pero voy a intentar Vamos a ver Oferta por Castro Este jugador lo voy a vender Sí, sí 2,800 prácticamente su valor Aceptamos ¿Por qué? Porque no me gusta Tiene 32 años En la realidad no juega mal Es pelea Pero en el FIFA No tiene progresión Hay que venderlo Entrenamos chicos Simular todo 5 4 3 2 1 0 Fantástico Entrenamiento Puede ser el último Del vídeo de hoy Juampi Uy uy casi casi 79 ya Juampi Sigue mejorando Juampi Añor Y va a seguir mejorando Mucho más Bueno Siguiente partido Va a ser vital Para pasar Y fijaros la plantilla Como la vamos teniendo La defensa yo estoy contento Es defensa de futuro Que mejora Y además tiene presente ¿No? Quizás Con E no me gusta demasiado Pero bueno Mientras no lo vendamos No voy a cambiar Luego Ya sabéis chicos Medio de campo Y delantera Necesito que me deis opinión Quizás un MCO Me hace falta un MCO Porque nada más tengo a Juampi Solo tenemos a Juampi De MCO Me haría falta uno Cedido Seguramente Con opción a compra Así que chicos Os pido la ayuda Un MCO Cedido Con opción a compra Si puede ser En propiedad Pues mejor Que ya de rendimiento Ya Porque tengo que ponerlo En el equipo suplente Si o si Y el siguiente partido Va a ser la vida o muerte Para quedar primero De grupo Contra Rubín Cafán Ya un equipo importante En Europa Juega la Europa League Casi siempre Y tiene un grandísimo equipo De gran nivel Y bueno Vamos a ver Tenemos ahí Poco dinero Tenemos poco dinero Porque ahí tenemos Negativos en salarios No tenemos mucha pasta La verdad que No tenemos mucha pasta Tenemos que vender Para poder fichar Bueno chicos Dejad vuestro like Si os gustó el vídeo Seguiremos fichando Seguiremos apuntalando Este Málaga Para poder hacerlo grande Y estamos ya en Champions Ahora falta darle la talla Para eso Reforzaremos el equipo Gracias a vosotros A vuestros fichajes A vuestras opiniones Nos vemos en el siguiente vídeo Con más fichajes Más partidos Y más Málaga Un saludo Chao Un saludo